Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. La Conferencia Episcopal ha enviado un mensaje a los católicos para invitarnos a construir un país que sea patria y casa para todos. Los obispos nos invitan a involucrarnos en el proceso electoral, derrotando la indiferencia y comprometiéndonos con el futuro. Debemos dar nuestro voto a agentes que tengan un comportamiento social ético, a terminar con la corrupción. Que exigamos campañas políticas transparentes, que favorezcan la unidad y que pensemos en las necesidades de Colombia. Que analicemos las propuestas de los candidatos, asegurándonos que respetan los valores fundamentales y eligiendo a quienes se comprometan en ayudar a los pobres, a los marginados, a los desempleados. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.